Gabriel Petri le gustaban mucho los videojuegos, igual que su amigo Daniel Lung. Ambos vivían en Brasil y ambos disfrutaban de un juego llamado Tibia. Daniel Petri tenía problemas de ira, a la mínima provocación se volvió violento. También estuvo en tratamiento psiquiátrico, el cual siempre se escapaba a escondidas. Con el tiempo sus padres se resignaron. Gabriel se salió de la escuela y se dedicaba a los videojuegos, mientras que por la otra parte Daniel Kunk era un niño amable, feliz y con una familia amable. Era muy bien estudiante y respetuoso con sus compañeros. Daniel y Gabriel mensajeaban por el videojuego de trivia y el 23 de julio del 2007, ese día en Brasil, los canales se llenaron de horror. Gabriel Petri, de 17 años de edad, aseguraba que su amigo de solo 9 años de edad hacía trampa en el juego. En un momento de Tibia discutieron en el chat y fue en ese momento donde Gabriel aprovechó y se fue a casa de su vecino Daniel. Le tocó la puerta donde no estaban sus padres y Daniel, al ver que era su vecino, tuvo la confianza de abrirle. Cuando le abrió, Daniel le dio una patada. Después de que lo tiró, le empezó a pegar puñetazos. Gabriel trató de defenderse, pero no pudo. Entonces Daniel lo arrastró a su habitación y después lo violó sobre la cama. El niño lloraba y gritaba, pero todo era en vano. Las sábanas se empezaron a llenar de sangre. Después Daniel agarró un cable y lo empezó a ahorcar. Lo empezó a agarrar con todas sus fuerzas con la intención de matarlo. Hasta que Daniel se desmaya. Gabriel creyó que había muerto, así que se le ocurrió algo. Fue al garage, tomó una motosierra y comenzó a cortar a trozos al niño. Pero de repente, Daniel despierta y empieza a gritar, de dolor. Pero esto no le importa a Gabriel, que lo continúa cortando. Daniel al poco rato murió por el dolor y el sangrado. Entonces lo intentó esconder, pero no pudo. Así que lo dejó ahí. Se fue a su casa y al poco rato su familia llegó y lo miró. Llamó a la policía y arrestaron a Gabriel. Y solamente le dieron tres años de cárcel.